Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana. Hoy es lunes 23 de septiembre del 2013. Esta es la información. En el dictamen online, durante la sesión de instalación de la Comisión Estatal de Productividad en Veracruz, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, Jesús Alfonso Navarrete Prida, hizo entrega al gobernador Javier Duarte de Ochoa un cheque por 10 millones de pesos para personas damnificadas que perdieron su empleo por las lluvias e inundaciones registradas en el territorio veracruzano. El mandatario estatal señaló que Veracruz se encuentra en su etapa de recuperación y enfatizó que las contingencias no frenarán el desarrollo ni la marcha de la entidad. Esta tarde noche salió de las instalaciones de la Cruz Roja Delegación Veracruz-Boca del Río el primer embarque de 1.600 despensas, 15 toneladas de alimentos no perecederos, resultado de las actividades de acopio organizadas directamente por el señor Gerardo Poe Ulibarri y la señora Graciela Gildepo, presidente del patronato y de damas voluntarias de la Benemerita Institución. Este 25 de septiembre se llevará a cabo la primera Feria del Empleo Veracruz 2013, donde se ofertarán más de 800 vacantes de diversos rubros. Lo anterior lo dio a conocer Joaquín Hernández Salceda, coordinador del Servicio Nacional de Empleo Unidad Veracruz, quien exhortó a la ciudadanía interesada en tener un empleo, acudan con sus solicitudes en mano. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, Lorenzo Castañeda Pacheco, informó que los casos de dengue en la conurbación Veracruz-Boca del Río se encuentran controlados al registrarse 70% menos casos que durante el 2012. Seguimos trabajando, afortunadamente a comparación del 2012, tenemos un 70% menos que el año pasado y ahorita estamos en la semana 39, que quiero decirles que vamos muy bien, afortunadamente hemos estado puntualmente después del agua, sabemos que después del agua viene el mosco, la idea es no permitir que el mosco se desarrolle para evitar alguna situación. En Boca del Río se requiere de un presidente del PAN responsable de tiempo completo y sobre todo que conozca la problemática del municipio. Lo anterior lo manifestó el regidor de Medio Ambiente Gaspar Monteagudo Hernández y aspirante a ocupar dicho cargo, quien agregó que la Asamblea Municipal para renovar al actual Comité Municipal se efectuará a finales de noviembre para elegir al nuevo dirigente municipal que estará durante los próximos tres años en el cargo. El coordinador de donación y procuración de órganos y tejidos del Hospital General, Antonio Rodríguez Fernández, afirmó que dicho nosocomio de Veracruz se consolida como un pilar nacional en trasplantes renales de córnea, pero más recientemente de tejido óseo, siendo esta última materia lo que lo catapulta como el más importante del Golfo de México en el marco del Día de la Donación de Órganos. Seguimos siendo los mismos, seguimos el mismo programa de trasplante renal que es lo que más se requiere en Veracruz, sigue córneas y seguimos trasplantado aquí también injerto de tejido óseo, que eso se está realizando, hueso, sí, hueso, exactamente. Entonces eso solamente aquí en el estado y en este hospital se logra, hasta tendones, más complejo un poco, pero se ha realizado con éxito, bendito Dios. Rafael Picasso Figueroa, director del Hospital de Especialidades Médicas de Veracruz, informó que se implementaron estrategias para evitar la sustracción de medicamentos por parte del personal que labora al interior de dicho nosocomio, tras los rumores que surgieron del desabasto de fórmulas. Había rumores, rumores de sustracción de medicamentos que, bueno, nosotros lo que hicimos fue implementar candados, implementar estrategias para tener un mejor control sobre los insumos y con eso lograr que el paciente se vea beneficiado con los mejores surtimientos. Pues había sustracción, venta de medicamentos, el paciente recibía su receta y la tenía que ir a comprar a donde pudiera, como pudiera. Actualmente está prohibida la receta individual para los pacientes hospitalizados. Aquí se les surte todo. La directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Eli de Bravo Sarmiento, aseguró que la entidad veracruzana logró ubicarse ya en el quinto lugar del top 10 a nivel nacional en cuanto hace a la donación voluntaria de sangre. En el quinto lugar a nivel nacional de donadores altos, no, subimos, subimos, estábamos en el décimo lugar, ahorita estamos en el quinto lugar y bueno, esto habla de lo que se está trabajando y de lo que se está sumando. Hablo de donación voluntaria, o sea, de la donación de repetición, no, hablo de la donación voluntaria, que es sobre lo que estamos trabajando y sobre lo que es nuestra prioridad. Y en información nacional, el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, afirmó que de no aprobarse la reforma energética, México terminará en pocos meses como importador de crudo, al participar esta tarde en los foros organizados por el Senado en materia de reforma energética. Se pronunció por apoyar las inversiones para generar tecnología y registrar patentes. También dijo que se debe dejar de vender solo crudo y empezar a trabajar sobre el valor agregado, es decir, diversificar además es la única manera de trabajar en pozos profundos sin perder. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, confirmó que su bancada no participará más en el foro de reforma energética que inició este lunes en la Cámara Alta. En entrevista, Barbosa explicó que el foro fue organizado sin equidad, pues hay más expositores a favor de la reforma energética del gobierno federal que los que están en contra, como Cuauhtémoc Cárdenas. El PRDista denunció que la lista de ponentes del PRI está siendo proporcionada desde la Secretaría de Energía. Dijo que con este formato se busca dar legitimidad a la reforma energética. La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunciaron que en todo el país, incluido Oaxaca, se iniciará el Censo de Maestros, Alumnos y Escuelas el próximo jueves a fin de tener el primer Atlas Educativo en México. El secretario de Educación Pública, Emilio Shalfet Chemor, dijo que se apelará a la buena fe para que en aquellas entidades en donde se ha dicho no se hará el censo, se pueda aplicar ante el anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de que se impedirá la realización del mismo. Y en el plano internacional, una ciudadana mexicana y otra nicaragüense que estaban en el centro comercial de Nairobi, ocupado por terroristas del grupo radical islamista somalí, Al Shabat, dijeron a EFE que el asalto comenzó con explosiones de granada y disparó simultáneos en el exterior y el interior del edificio. La mexicana Mireña Domínguez, de 38 años, lo vivió en la terraza de una de las cafeterías más concurridas del centro comercial, un día después de su cumpleaños a las 12 y media del día, hora habitual del almuerzo en la capital keniana. Un tribunal de El Cairo prohibió hoy las actividades de los hermanos musulmanes y ordenó la congelación de sus fondos y propiedades inmobiliarias. La Corte de Asuntos de Urgencia de la capital egipcia emitió este fallo tras una demanda presentada por el partido izquierdista Al-Tagam. Alemania, la primera potencia económica de Europa, decidió ayer poner en manos de la canciller Angela Merkel durante los próximos cuatro años el futuro del país y también el de la Unión Europea al otorgar el triunfo a la Unión Cristiano-Demócrata. El partido que ella preside desde hace 13 años, un resultado que no admite dudas sobre el liderazgo que ejerció en los últimos cuatro años. 41.5% de los votos, el partido de la Merkel, junto a su aliado Unión Social Cristiana de Baviera, estuvo a punto de alcanzar una mayoría absoluta en el Parlamento Federal, una hazaña que solo logró Conrad Adenaúr en 1957. Y en las finanzas, la empresa Apple afirmó hoy que ha vendido nueve millones de sus nuevos teléfonos iPhone 5S y iPhone 5C en el primer fin de semana de estos productos en el mercado. El ejecutivo principal de Apple, Team Coop, señaló en una declaración escrita que el suministro inicial de los modelos iPhone 5S se vendió entre el viernes y el domingo. Y en el deporte local, los Tiburones Rojos de Veracruz retomaron este lunes los trabajos por la mañana en los campos de la Finca Junior y por la tarde en el Estadio Luis de la Fuente El Pirata. Esto con miras al par de compromisos que habrán de sostener como locales en esta semana. Primero el miércoles en la Copa ante Capachuca y el sábado ante América en la Liga, tras su empate a tres goles como visitantes con el equipo de Atlas. Los Tiburones trabajaron mentalizados en este par de compromisos. Y en el deporte internacional, el portero mexicano de la Hacho, Guillermo Ochoa, declaró en entrevista a la cadena ESPN que por ahora solo está concentrado en el cuadro francés y no piensa en un posible regreso a la selección mexicana. Guillermo Ochoa afirmó que no es momento de hablar sobre un posible regreso a la selección. Me gustaría jugar en la selección como mexicano que soy, pero ahora solo estoy enfocado en el ajacho. Y en los espectáculos, Miley Cyrus volvió a causar polémica y ahora con su atrevido atuendo con el que apareció en el escenario del Hard Radio Music Festival en Las Vegas. Con un vestido sin sujetador alguno y solamente con pezoneras y calzones negros a la vista, semidesnuda y sosteniendo un micrófono con par de más sugerente forma de plátano, la exestrella de Disney de 20 años interpretó el tema Raking Ball, que forma parte de su nuevo álbum, Buggers, durante el concierto que se llevó a cabo ante una multitud en el MGM, Gran Garden Arena de la Ciudad del Pecado. Y en la Cultura será este miércoles a partir de las 18 horas en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, cuando se presente la Orquesta Clásica de Orizaba para ofrecer un concierto de cámara gratuito, música barroca y clásica. El Gobierno del Estado, a través del Instituto Veracruzano de la Cultura, invita al público a disfrutar de este gran evento. En su vigésimo tercer concierto de este año se presentará bajo la dirección del maestro Armando López Masip, como parte de su 28 aniversario en su temporada de otoño. Y mire usted, investigadores españoles demostraron por primera vez la implicación de una proteína, la cannabinoide de dos receptores CB2, en los efectos adictivos de la nicotina, lo que podría abrir nuevas vías terapéuticas para el tratamiento de esta dependencia. El estudio fue dirigido por Jorge Manzanares, catedrático de farmacología de la Universidad Miguel Hernández de Elche en Alicante, y en él colaboran otros científicos de las universidades de Valencia y Pompeu Fabra de Barcelona. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el Dictamen Online. Pásenla bien.